Muy buenas a todos chicos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de Wild West Online Y en el día de hoy hemos dejado aquí a Eustaquio, donde lo dejamos ayer Y vamos a continuar nuestra aventura con los chicos, vamos a ir a buscarles y seguimos ¡Vamos al pueblo! Cuando te he visto sales en un rango A veces sales en la otra punta del mapa, eh A veces sí, porque yo a veces lo dejo en el pueblo y después salgo en el quinto coño, eh Ah, pues entonces ya no sé El respawn no es muy bueno todavía Un caballo, eso es que hay alguien por aquí Sí Ahí está el pollo Un caballo Está ahí detrás Con su caballo Bueno, dependerá de el que ha sido también, ¿no? También Claro, y ahora no llevo las pepitas encima Y no las puedo vender ¡Qué épico, eh! Bueno, pues mira, ya hemos sacado una pistola para mí Cuidado que te están apuntando, eh Si queréis nos cogemos a salir y vamos de casa Ay, por listo, chaval Bueno, estaba solo Te cojo las balas, ¿vale? Que no tengo balas ¿Te coges tú la pistola? Espérate, ¿esto es lo que tenía el tío? Sí Déjame... Mira, me maté Me morí Vale Cuérdame una pistola Coge tu todo lo demás A ver si puedo cogerlo Bueno, y déjame un par de balas también ¿Y tu cuerpo? ¿Por qué no lo puedo coger? Ni idea Pues tu cuerpo ha desaparecido Espérate, a ver si tengo la... No, no tengo la pistola Sí, sí, tengo la pistola, eh Vale, perfecto Porque te ha matado un... Tengo dos pistolas Tendría que ir a un banco, tío Y dejar una de emergencia Pues sí Qué bueno Y lo otro... Si queda algo... Cogiste, ¿no? Cogí lo que llevaba él Salvo la pistola Bien, bien, bien Bueno, cogí balas Que era lo que llevaba Y poco más Pues mira, por esto, tío Yo es que luego voy a entrar Con la pistola en la mano Que me pegan Vean el sheriff Hay dos, hay dos, hay dos Bueno, no No, que uno es un sheriff Le está intentando cazar Vamos para allá, vamos para allá Vamos, vamos para allá Ya está, ya se la pasa el tiempo Ya está Sí, me ha pegado dos puñetazos, tío Que... Se ha cabreado Porque ahora no tiene arma ni nada No, pero eso le he pasado No está por listo, tío Yo qué sé Claro, vamos a ver Si ves a dos personas Que están juntas Si te metes con una Claro No sé Yo, tío Yo cuando veo una persona O veo dos, tío Yo me coge y me mando a mudar ¿Qué quiere que te diga? Yo no me... No me la juego Mira, este es el tío Que te ha matado antes El de blanco Te va a pegar, ¿eh? Lo más seguro Uf Que te has hecho bandido Que el otro es un serif Ten cuidado Tío, huye No, ahora tú eres normal Y el otro es bandido Pues vamos Me he puesto entre... Ya está Ya me lo he bajado Ya se pasa el tiempo No, me lo he puesto entre el serif Y tú Para que no te diera Voy a comprar A ver No sé si he comprado Me lo he bajado un tiro Me lo he comprado munición Debía estar súper tocado El pobre chaval La que estamos liando, ¿eh? Aquí Y el serif Que no puede disparar Esa ha sido muy buena Lo de ponerte en medio Claro, si te dispara a ti Se convierte en bandido No, pero a mí O sea, en realidad Le he puesto el caballo, ¿sabes? Ay, ya está Ay, qué bueno Es que pusieron Pusieron que se pudiera Transparentar los jugadores Pero los caballos no Si tú pones dos caballos Delante de una tienda Nadie puede entrar Claro, pero se va el caballo, ¿no? Cada poco Ah, pero los caballos desaparecen, tío La puta Mira, no, es el tío este Es este, ¿eh? Y... Dale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira el serif Mira el serif, mira el serif Mira, sí, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Se le puede disparar? Sí Si es bandido, sí ¿Y no pasa nada? Claro Madre Madre Pobrecico, tío Qué pobrecico, ni qué leches, hombre No tiene nada Si el tío fue de listo, a ver Joder, qué manco soy No te creas, yo no soy muy bueno tampoco, ¿eh? Y el punto de mira este no me... Mira, el tío se fue por pata, ¿eh? Me estoy siguiendo Yo también, tío, a pie A pata, yo también Como, como, la película está de Stallone, por otro lado, la primera Ven aquí, hombre, chaval Que bueno El tío se tiene que estar cargando en todo, tío Le he dado, ¿eh? Ven aquí Ven aquí, chaval, se murió No, se la ha pasado Se la ha quitado, se la ha quitado, se la ha quitado, está por aquí Dale Venga, anda, pégame Ya no me pega Me va sangrando Todavía se muere Sí, sí, sí Tienes seri, tío, que veo a alguien con una estrella... Ah, está aquí El seri, vete, que estoy intentando pillar algo Está esperando a que nos convirtamos en bandidos Mira cómo corre Típico de baila, baila Baila, cabrón, venga Está aquí metido, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay, me pegó, me pegó! Toma, cabrón Madre mía Oye, aquí vamos a hacer el mal No, no, no el bien Aquí no hay banco, ¿no? Mira, yo se puede robar Aquí no hay un banco, ¿verdad? No, no, no hay banco, no Pues vamos a robar alguno Espera, te tengo que guardar... Losers Aunque, no sé yo, yendo en grupo, si nos pondrá a todos como bandidos Si solo será uno Sí, 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 sí No, no, nos pondrá a todos Nos pondrá a todos Según Billioner Forum, tío, se estaba mosqueado por eso, ¿eh? A todos Si tenéis reputación positiva, despediros de ella O haceros otro personaje Yo vi un tío ahí que estaba... Porque dice que los amigos habían estado, no sé, haciendo el mal Y él no había hecho nada Y lo pusieron a él como bandido Y lo mataron a él y le quitaron todo Pobrecito Vale Por impresión, hoy nos vengo a buscar al grupo Sí, 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 el tío dice que el tío no había hecho nada Vamos Vamos, que necesito un sombrero Yo necesito guardar una pistola en el banco A ver, ¿a ti no te faltaba una pistola? A mí ya no ¿Ya no? No, claro, se la pillamos al otro Ah, vale, vale ¿Por qué te crees que nos sigue todo el rato? Pobre tío Te has craseado Te has craseado Hala, para afuera Te salimos He caído Has caído, no Vale, a ver si encontramos algo que podemos chorizar Somos ladrones La vida es dura Y estas cosas se activan para hacer viaje rápido o algo así, puede ser Las casetas esas, sí Sí Son para... Se supone que es para la gente mala Es como si fuera lo del banco también Para lo de la gente mala y tal Tienes ahí vestuario y toda la historia Mola Te puedes colar por la ventana si no lo han arreglado Bueno, yo ahora estoy dentro, no sé Bueno, creo que también cogieron lo de la puerta y la quitaron No, no le pusieron físicas Tante, para que atravesaras Pero se supone que hay que desbloquearlo con... Es que me encontré antes una, por eso, sí Supongo que será siendo malo Puede ser Yo como ahora tengo la chapita De momento De momento ¿Hacia el norte o hacia el sur? ¿Dónde preferís ir? Ni idea, a mí me da lo mismo Pues vosotros diréis Por aquí debería haber algo dentro de las casas Sí, debería Cuidado Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Pues hacia el sur Hala, decidido Bueno, a ver si hay un banco aquí, hombre Debería repartirse también lo que se saca Mira, que cumplen una misión Sí, no, yo he cumplido un par de ellas y sin hacerla, la verdad Yo también Eso será por descubrir sitios, ¿no? Que quedan cosas aventureros Para coger misiones de esas y descubrir sitios, ¿eh? Mola Ahí, ahí Nos hagan avanzar rápidamente Aquí, vosotros nunca habéis probado A abrir una caja fuerte de banco No, yo no Pues tenéis que darle al botón uno del ratón Como si fuerais a disparar Hasta que, o sea, la pestaña se mueve hacia arriba Y se pone en verde Y luego le dais a la W para pasar de pin, digamos, de la cerradura Abre los cuatro, pero queda en unos cinco segundos Y te llevan lo que hay dentro ¿Y qué hay dentro? Pues yo me he llevado oro Me he llevado cien pepitas largas de oro ¿Cómo? Que eran, en realidad son unos setenta y cinco dólares Sí, que no es la gran cosa, ¿no? No, antes no era muchísimo más Pero bueno, no está mal Antes, con atracar una caja Una sola caja Ya tenías para hacerte el vestuario completo Y comprarte un arma Hombre, pues tiene algo de sentido, ¿no? Que después de todo estás atacando un banco Como debe ser, sí Y antes tenía que sabrar para putas y whisky Eso sí Está todo pelado esto Sí Había pueblos por aquí abajo Vamos a asomar Que hasta que nos sepamos Dónde están todos los pueblos con las cajas fuertes No hayan pasado Cuatro tíos antes que nosotros En fin Te digo yo Hombre, los pueblos grandes creo que te deja darles encima con el ratón En el mapa No, no, no estoy seguro Buena y bonita vegetación, ¿eh? Se han puesto ¿Te puedes creer que todo este pedazo de pueblo no tiene un banco? Estos son pueblos pequeños de eso, me parece Aquí no fue donde antes tuvimos el tiroteo No Voy a ver si puedo gastar algo de pasta Se va a comprar un bafoca, ya verás Un tío, un bafoca Si no estoy dirigido Hay un otro revólver Aquí un CT Model 3 Que es bonito Tarda la mitad en recargar Es lo bueno que tiene ¿Ese? Sí Quita la misma vida pero tarda menos ¿Puedes llevar dos revólveres a la vez y esas cosas? De momento no Yo supongo que se lo implementarán Para que quiera llevar doble cartuchera Mola, mola Hay otro pueblo por aquí Va, yo soy muy honrador ¿Qué más hay aquí? Nada, aquí lo de la ropa, lo tienes ahí, eso Y poco más Y un General Store Que está aquí a la mía ¿Te estás comprando cositas? Voy a gastar un poco, sí O sea, los hombreros son muy caros, eh ¿Cuánto cuestan? 235 No me llega Aquí hay una armería, serif ¡Oh, hay un banco! Chaleco para poner la placa ¡Banco, banco! Voy para allá ¿Habéis visto un banco? Sí, sí, hay un banco Os esperamos si queréis Había otro jugador que estaba detrás nuestra Y se ha cojoneo cuando me da Aumenta y ha ido por el caballo Está huyendo de mí, el pobre ¿Y este pollo que sale del banco? Bueno, aquí no puedo hacer nada No... ¿No tienes dinero para comprar? Tienes que robar Está abierta la caja, eh Si te ves aquí Madre mía Bueno, pues listo Si no recuerdo mal, había dos cajas Una era la del banco Y otra no me acuerdo si era la de la tienda general O era algo del salón o algo de eso Miraos la pasta un segundo A ver si tenéis lo que... Lo que solís tener Creo que no, ¿no? He ganado 100 Míratelo tú... José Sí, yo creo que gané también, eh Mira, habla con el tío este y me lo dices Con el del banco mismo Ah, pero a lo mejor era por la misión que he hecho No lo sé ¿Tienes lo que te toca? ¿O tienes mil más? Tengo pasta, eh Tienes mil más, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Nos ha dado mil a todos Hacer lo de la reliquia A mí no, a mí no Claro, no estaba en ese momento Claro, no estaba, tío Pues entonces hay que buscar más cosas de esas, ¿no? Sí Es moral, chaleca No, qué chulo Pues ya tenéis para vestiros Yo tengo ropa Lo que pasa es que la dejen el eso Por si acaso Porque no sé si al matarme me la quitan Creo que no La ropa no se pierde Por eso me ha pillado más caro Ahí el guapo Salvo cuando nos hagamos bandidos Y te mate un sheriff, ¿no? Claro, tío Entonces me lo cuentas ¿Pero ahí pierden la ropa también? Es que eso no lo sé Supuestamente sí Los bandidos dicen que pierden todo también Por eso Me quedo en pelotas Muere si te quedas en pelotas Pelotas no Te quedas así como vamos nosotros Con el camisa blanca y pantalón A ver, la caja está vacía Lo miré yo ya, eh Sí, vamos al siguiente pueblo A ver si Pero es que hay tanta gente Intentando hacer lo mismo Sí Que es medio complicado Mira, aquí tenéis una granja Para los que estáis envietados Serán estas, ¿no? Digo yo Esto será lo que se compra Para... De eso, lo de las casas, ¿no? ¿Serán? Sí, yo creo Están las casas Y luego estará el otro Que son las granjas Supongo Yo quiero una granja, tío Yo quiero una granja también Pero... Yo quiero un huertel También Hombre, pero es así Yo quiero una taberna Hasta guay Chulos y granjeros El nuevo programa de cuatro Esto es una granja Nada, aquí no rascamos una full Y más para allá Os diría no ir Porque sé que no hay nada Bueno, hay otro pueblo Pero es al final del todo Bueno, podemos ir igualmente Que os iba a decir Creo que no graba las voces Pero igual sí Estoy grabando Y luego haré un pequeño montaje Para subir Digo, pues Para que sepáis Yo estoy grabando también No hay problema Hola Chulo, aquí graba todo el mundo Mira, mi soncita Ah, esos disparos Disparos Pero después que lo suben a YouTube O... Ah Sí A mí no me da, eh He empezado... Bueno, he empezado a grabar este año Por el equipo que tengo ahora Pero... ¿Y los disparos? No sé Hay un tío dentro del granero Se está escondiendo Ah, pues entonces... Aquí no puede matar, eh Míralo ahí No Puedes matar a todos, ¿no? Un tío Sí, sí, sí Tío, como mira Pero se va por pata Yo creo que cogió miedo, mira Le podemos matar nosotros, eh También Sí Hay una misión aquí, eh Voy a cogerla por tenerla Cogemos la misión y la seguimos Verás Que se va a rayar ¿Vamos a seguirme ahora? 5 dólares Que nos da de premio Anda, qué banda Yo coge la misión y no las hago Pero bueno Bueno, ahí las tiene el guardado Ahí está Ahí está el pollo Ahí está el pollo Míralo ahí, míralo ahí ¡Vámonos! 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 Está dando vueltas Tío, nos quiere despistar, eh Sí, ¿no? Sí, sí, sí El tío dice Mira Vamos Vuelvo loco Le hago las por 20 Y lo mata a todos Uno por uno, ¿no? Sí, sí, sí El tío dice Le hago las por 20 Y van a ver ellos Yo no voy a disparar De momento que tengo la chapa Luego ya probaremos Pues si con que disparemos Nosotros creo que ya Tú ya la has liado Sí, eso también quiero probar Así que Mira, yo disparo Ahora mismo si disparo Porque tengo para comprarme otra pistola No os paséis, eh No os paséis que yo llevo la ropa cara No quiero perderlo todo Nada, que eso es otra cosa Hay que pasar por un pueblo Para que se cambie Como yo ando ¿Dónde se ha metido el pollo este? El pollo se ha quedado ahí atrás Metido en un matojo Sí, ¿no? Me ha parecido que me he hecho ahí un recorte Pero... Está hecho ahí la twist 14 Ahí en la esquina Sí, sí, sí Está el cofre abierto No hay ni un twist de pan Ni nada, eh Hay que ver cómo son No, esto está todo... Chusco de panseco ni nada Es que, vamos a ver El mapa no está mal Pero para la cantidad de jugadores Que hay por el mapa Se hace pequeño Se queda pequeño Si es que... Pero hay diferentes sesiones, ¿no? Dentro del servidor Sí Ah, vale, vale, vale Pero aún así, fíjate No encontramos ni un banco Que no está atracado Ya Bueno, pero también Si no, no sería Emocionante, quiero decir Tendría que ser difícil Y ser emocionante por ello No porque no lo encuentres Sí, también tenés razón Ya irán ajustando Claro, que le pongan 4 NPCs ahí Armados hasta los dientes Se tienen que meter seguridad Para que un tío no vaya por ahí solico A ver si pillen todo lo que haya Y ya está Cuidado, es que ir en grupo y demás 24-7 sabrá toda la vida En estos juegos Sí Vamos a ver en este pueblo Que parece más grandote De todas formas El mapa se queda pequeño Porque dentro de un par de días Ya Te lo conoces Y vas a Yo ya me conozco el mapa Los tíos van a tener que ir metiendo Como dicen ellos Ampliar LOL New mission Handyman Una misión más para Para el camino Para coleccionar, ¿no? Sí, sí, sí Eh, espérate que hay algo que brillar amarillo Ah, sí, algo de misión, entonces Lo mejor es que está aquí Capaz que está ido de la misión Es que no nos hemos leído la misión Somos unos guayes Mira, sí, pues Una cocina Y ahora, ¿qué? Y ahora, pues, no sé Vamos a ver Qué es lo que nos ha outdatado Igual tienes que ir a 40 sitios Que no te extrañe Encontrar el barril azul Tienes la mitad de una misión hecha, eh Y volver En Brockton Hay un pollo en el pueblo A ver, ¿es bandido o no? A mí me debería aparecer Mira, hay otra misión Unas cuantas misiones, eh, por aquí Aquí, aquí, yo paso A ver, a poner misiones Se hay cien misiones, ¿no? Dice que hay cien, eh Eso, dice ¿Habéis visto, por cierto La serie Westworld? Sí ¿Sí? Mola, mola Es que me la vi hace poco Otra, otra misión aquí Customiza tu personaje Oh yeah Entonces, a ver si lo he entendido Tengo que conseguir 35 Escudos mágicos Esos para poder comprar una granja Madre mía Oh, qué botas más chulas Estás ahí derrochando el dinero, eh Sí, 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 sí Hombre Lo he ganado rápido y fácil Hay que quemarlo, ¿no? Hay que quemarlo A ver dónde estamos Si quieres liarla ya me he vestido Si quieres liarla Ya te has desvestido, ¿no? Espérate, que me estoy vistiendo yo me desvisto O sea, el sitio este también sirve para cambiarse de ropa Sí Sí, puede cancelarla o algo así, lo sé A ver, a ver Vamos a probar Es como que la vas desbloqueando Entonces puede seleccionar varios Ah, vale Al final se convierte en un armario Vale, vale Sí, eso Perfecto Perfecto Mira, había visto antes a un pavo con un poncho Hostia, está muy guay el poncho, tío El poncho está guapo Me recuerda a Clint Eastwood A Clint Eastwood, sí, sí En la película de Bueno, el feo y el malo Bueno, y en la de... ¿Cuál era la otra? Porque tenía tres que donde... A ver, había dos donde llevaba el mismo poncho, tío Mira, una misión aquí, otra Sí, de verdad, eso, tío En la de... En la de... ¿Cómo es? Joder A mí no me sale Igual has hecho ya Nada, lo habré cogido ya Seguramente Está saliendo la música y no me sale el título Qué fuerte Pues, eh... ¿Te habéis niido las misiones? ¿Qué hay que hacer? No, yo no, es que yo ni lo admiro Es que... Pues... Yo hasta que esté en español Es que yo no sé inglés Así que tampoco me... Además hay misiones de... Hay dos tipos diferentes Hay misiones de... De cazar animales Y yo no he visto ni un conejo Ni plantas ni animales de momento ¡Lol! ¡Jajajaja! Baila, baila Baila, ahí va ¿Qué hace? Que te está dando, tú ¿Qué mata? ¿Qué mata? Es que yo ya... ¿Al que habrá fuego amigo o qué? No, no hay fuego amigo ¡Eh! ¡Disparadme, por Dios! ¡Uh! Que estoy muy lejos Me lo estoy perdiendo ¡Uy, qué lentos para sacar el arma esto! ¡Mira, va por detrás! ¡Va por detrás! ¡Que me muero tú! ¡Que me muero! ¡Vengas! ¡Vengas! ¡Lui! ¡Me lo he cargado! ¿Lo habéis bajado ya? Ya está, ya está ¿Lo he cargado? ¿Y no me quitan la estrella? No, porque era bandido ¡Era bandido! Mira a ver si lo puedes lotear tú Y a lo mejor le puedes lotear todo Nah, no tiene más que un par de... De kits de arma de esas Esto ya me da vida, ¿eh? Me ha echado tres vendas Venga, pues vámonos Que el tío va a volver a por ti ahora Pues que vuelva, somos cuatro El tío Compramos un par de trampas de oso Y le esperamos dentro de una casa Yo tengo que comprar más vendas, ¿no? Yo voy a comprar munición, tío No tengo... O sea, pincheramos aquí en el vendedor Hostia, cómo mola esto, tío Pues valen cinco dólares las trampas, ¿eh? No son caras ¿32 valen las putas vendas? Eso luego se podrá crastear También, ¿no? A saber Yo creo que sí De todas formas, a mí no me dejan ni comprar Voy a comprar una, pero madre mía Ah, vale No me dejan comprar lo que tengo Tire-tire-tire-tire Hostia Qué caro es todo La vida es cara, chaval Pon un artefacto en tu mundo Eso es Ese que ya va siempre Tira la copa a Mascar Y se tira así Sin duda, viene gente Vámonos Vámonos Yo creo que es el mismo de antes, ¿eh? Son serifs No creo que nos vayan a disparar, ¿eh? Me acaba de tirar los juegos Se supone que se queda ahí No, no No se queda mi cuerpo ahí, ¿no? Lo único que está aquí es tu caballo Tranquilo, no te preocupes Son serifs Estos no van a disparar Me acabo este último mes jugando al Rust y todavía tiemblo Puto juego Ya abajo en te quedabas unos segundos Pero tampoco mucho Vale, vale Unos 3, 4 o 5 segundos Lo justo para que te apunte y te clave la bala ¿Qué hacemos? ¿Salimos, pues? ¿Sí, no? Sí, habrá que salir Ah, me salgo Disconnect ¿Cerramos entonces? Sí Bueno, chavales Pues por hoy he tenido emociones más que suficientes Y no tengo más tiempo Así que me quedo aquí En la primera cantina que he encontrado Tomándome un whiscazo Así que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado un like Si queréis comentar, como siempre Comentad Y si os gusta el canal Suscribiros, chicos Hasta la próxima en Wild West Online ¡Gracias!